Ante la circulación de planfletos en varias poblaciones de los departamentos de Arauca y Casanare, en los que grupos armados ilegales imponen normas y manuales de convivencia a la población civil, rechazamos de manera contundente su contenido e instamos a los entes competentes a establecer si son o no son verídicos. Es necesaria la intervención institucional en los territorios que son blancos de la circulación de ese tipo de volantes, porque lo que debe primar es la seguridad, la protección y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los habitantes de las regiones que podrían estar en riesgo por el accionar manipulador impositivo, intimidante y violento de los actores armados al margen de la ley. Exhortamos a las organizaciones armadas ilegales comprometidas con los procesos de paz vigentes con el Gobierno Nacional a respetar a las comunidades, a no involucrarlas en el conflicto armado, así como a mantener vigentes los principios del derecho internacional humanitario, cuyo eje central es el respeto por la vida. Ninguna estructura armada organizada puede estar por encima del Estado social y democrático de derecho e imponer sus normas de convivencia social y amenazar a los moradores. Los panfletos de los grupos armados ilegales no pueden arrodillar a las comunidades ni al Estado.